Ten que wikidips y lalapoo Ok, ok Ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal Y en este caso, en este preciso instante Estamos aquí con mi primo suculento Bueno, no sé con qué cámara estoy grabando Porque tenemos dos cámaras, ya que vamos a jugar Slendytubbies 3 en versión multiplayer ¿Cierto? Muchos lo pidieron en el video En el último video que hicimos de Slendytubbies Que llegó a muchísimos likes ¿No es cierto? Llegó a como a 30.000 creo O 25.000 por ahí Las vistas fueron las que subieron harto también Así que chicos, tienen que dejar muchísimos likes ¿Cuántos likes pedimos para este video? 30.000 likes 30.000 likes, ok, 30.000 likes Igual es una meta larga Es una meta muy grande, 30.000 likes Así que chicos, tienen que dejar su like porque además Esto nos va a dar muchísimo terror, muchísimo miedo Nicolás Aparte serán pocas de las veces que vamos a jugar un tipo cooperativo Pocas veces que vamos a jugar aquí en versión Multiplayer, en versión como online Vamos a estar cerca pero dentro De un servidor, ya tenemos aquí El juego abierto para los dos Para que dejo jugar solo cuando puedes jugar con compañeros Sí, por eso tenemos aquí dos computadoras Y vamos a jugar en versiones distintas Por eso ahora tiene mi cámara ahí Nicolás Y yo tengo mi otra cámara por acá Así que chicos, vamos a comenzar Y le vamos a dar a jugar online Dale a... Jugar online Estaba customizando Customizando tu personaje Bueno, dale a seleccionar servidor Y vamos con el primero Dijimos el primero Y vamos con el primero, está conectando Esperemos a ver qué... En cuál nos metemos En qué mapa nos metemos Ah, pero podemos crear una partida Sí, también podemos crear una partida ¿Quieres crear... que creemos una? ¿Podemos crear para jugar así? Para jugar solamente los dos Ya, vamos a crear una partida entonces Ah, espérate, en el servidor uno Eh, crear partida Yo voy a crear la partida Y le vamos a poner de nombre ¿Qué nombre le ponemos a la partida? Mmm... ¿Qué le pongo de nombre, Nicolás? ¿Qué le pongo de nombre? Vamos, piensa un nombre Un nombre suculento ¿Qué rima con caca? ¿Qué rima con caca? Papa Papa Caca Patata 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 ¿Cómo no será ocurrido? Patatas Patatas Ese va a ser nuestro nombre ¿Y qué mapa? ¿En qué mapa vamos a jugar? La Last Dream El sueño de Lala No, el sueño de Lala No, es como muy feo A ver, con los ojos cerrados Voy a elegir con los ojos cerrados Lo que salgan 3, 2, 1 ¿De ti? Marí de dos, ¿por qué? Tu cuernos vas a que se refue Tu cium-pum-pum-fuerita Outsis Outsis No sé qué carajos es este mapa Outsis de día De día Al menos de día Le vamos a dar a play Con este Perfecto Y después El mapa es grande Jugador Ah, pero mira Dice jugadores recomendados 4 o 6 Bueno, después se van Igual pueden entrar otras personas Así que ya van a ir entrando Y vamos a jugar en recoger O que podemos hacer Recoger versus supervivencia o infección ¿Qué quiere jugar Nicolás? No se como sería el versus Creo que el versus sería un combate Eso es lo que le falta al creador Colocar en una actualización por lo menos Un texto que diga de que se trata Si un texto de que se trata cada juego Pero bueno En infecciones que están como infectados Y tenemos que escapar de los infectados y todo eso Y matarlos Hay armas Si tienes que escoger armas Tienes que comprar armas Es masculina Supervivencia entonces Mi primo Nicolás con mi primo vamos a jugar a supervivencia No se como se juega No se las reglas Pero que importa No importa nada Vamos a ganar igual ¿Cierto Nicolás? Y después dificultad normal Silenciar invitados Bla bla Iniciar partida Ok le voy a dar a iniciar Recuerda que se llama patatas Yo voy a entrar a la partida ahora Ok está conectando Busca patatas Patatas La que se llame patatas What the fuck Ayúdame Nicolás Afuera te entra el servidor Ya están apareciendo Ya están apareciendo todos los monstruos Vamos Nico Solamente son cuatro Vamos Conecta A ver ¿Dónde tengo que ir? No se conecta No se conecta En el mapa ¿Dónde carajos estaba la zona? Ok está por allá la zona del helicóptero Yo sé que más se me olvidó colocarlo en pantalla completa Muy bien chicos Vamos a matar a todos estos bichos Al parecer mi primo no me quiere acompañar No se puede Lo que pasa es que no puedo No puede conectar su servidor No sé si se puede Pero es que hizo nada Ok mira ahí viene el helicóptero ¿Te fijas? Que cuando los mato a todos Viene el helicóptero Y yo tengo que comprar aquí Todas las armas Pero bueno yo creo que me faltan municiones Ok yo vamos a comprar municiones Perfecto Y puedo curarme también Por si me hacen daño todos los monstruos Y después el helicóptero se va Y empiezan a aparecer todos los monstruos Así que apurate Nicolás Entra Van a aparecer todos los monstruos ahora Y después cuando más necesites voy a estar Cuando te necesites ya no vas a estar Nicolás Por favor apúrate Ahí está patatas Busca Ok acaba de entrar mi primo Dale patatas Unirse Ok ahora si está conectándole a mi primo Para que entre Yo estoy yendo al lugar donde viene el helicóptero Antes de que me maten todos los Slendytubbies Pero bueno está mi primo aquí Y tiene que llegar Por favor llega Nicolás Necesito ayudar Si no voy a morir voy a morir aquí Me vas a dejar Ahí están Ahí están llegando Vamos Nicolás Carga rápido No 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 me quedan balas Vamos 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 No 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 se une la cagada Muere 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 Vamos No Corre Diego No 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 Oh no No Ok 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 Voy a morir Nicolás Tienes que apurate Mira son demasiados Slendytubbies No se une no se une No se une a tu partida Por qué Ok ahí Tú eres el 492 o no Si parece que sí Si ahí ahí conectó Es 492 Ok Ven a donde Mira fíjate Tienes que ir ahí A ese punto ok Me están dando armas Voy a tener la munición Me voy a curar Perfecto Acaba de entrar mi primo chicos Estoy Estoy para What the fuck Me acaban de matar Pero qué rayos Por qué me mató el helicóptero Creo que me mató el helicóptero Espérense chicos Voy a No me digas Si fue un bug Voy a salirme de aquí entonces Voy a salir Y voy a entrar de nuevo Yo voy a entrar a la partida Tú tienes que aguantar Tienes que matar a todos los helicópteros Que empiecen a aparecer Tengo balas para 8 recargas Ok el helicóptero todavía está ahí Allá estás Allá no es tu bala Ok aparecí Aparecí Perfecto Perfecto Bien se unió Vamos Tenemos que ir al punto de allá Aparece como un punto Una flecha blanca Lecha blanca Si te das cuenta Pero esta es esta Ah es del mismo helicóptero Pero qué pasa Por qué el helicóptero sigue aquí No sé Creo que se ha bugueado Se acaba de buguear la partida No jodas Nicolás Aquí veo a Nicolás ¿Cómo estás Nico? Bien, bien, bien Que guapos que somos jugando Slendytubies Pero bueno Se nos ha bugueado Se nos acaba de buguear esta cosa Vamos a tener que salirnos Y crear otro mapa No me... Ok Hemos creado otro servidor Para que no se bugue esta vez Por lo menos Y ahora sí Son cinco Voy a esperar a Nicolás Porque ya está a punto de cargar Aún así voy a matar Algunos Y mi vieces son una puta Una puta tortuga Así que Vamos Ok Van a pasar unos 30 segundos Hasta que por fin conecte Va a conectar Ya va a conectar Nicolás Ten paciencia Tenemos que matar a todos Espérate me queda este Voy a aguantar Sí Aguantar Ahí está Ahí está Ok chicos Acabo de conectar Nicolás Ven aquí Ven, ayúdame Voy, voy, voy Con todo lo rápido Ahí viene el helicóptero Sí, ahí viene el helicóptero Lo viste Está cayendo por acá Que no te aplaste esta vez Que no me aplaste esta vez En serio Se me bugueó por eso No hay que acercarse mucho Al helicóptero Porque si no nos mata Vamos a darle a curar Me parece que el bug Aparte de matarte Hizo que se bugueara Y no se pueda continuar Sí Es que el juego está Está muy raro Las últimas veces que he jugado Es un poco extraño Tengo otra arma ahora Perfecto Esta arma está muy suculenta Pero no sé si tiene balas Ok, ahí es Está llegando Nicolás Ok Ha llegado Nico Compre un arma O haz algo No sé Municiones Recuerda no acercarte tanto Para no morir A ver Toma todas las municiones Ah, si me acercó mucho Me muero Sí, vamos Vamos Nicolás ¿Hoy puedo comprar más? Sí, o sea No sé Tienes 200 de dinero Te van dando dinero Mientras matas gente Cuando matan más Es Slendytuby Intectados ¿A dónde estás? ¿Te fuiste en el helicóptero? ¿Qué rayos? No, estoy acá atrás Ah, ok Estás por ahí ¡A atrás tuyo! Coño Cuidado Coño Mátalos Mátalos No, ven Corre Nico No te mates Que no te mates Ven, ven, ven Déjate Ven acá Corre, corre Corre, corre Se van a matar Nicolás Esa no me la esperé Ven, ven, ven Corre más acá No Es que se demora mucho Cuando empiezas a disparar Tienes que alejarte mejor Y disparar desde lejos Aquí está Sígueme, sígueme Sígueme Vamos al punto de allá No te sigo Vamos al punto de allá Corre tú Nico Yo te cubro Yo te cubro Yo también Vamos No, no me quedan balas Qué carajo Vamos Nico Vamos Nicolás Tenemos que ganar Cuidado, no, no Cuidado Si te matan ya No, Nicolás No te tienen que matar No puedes matar a Nicolás Yo te voy a proteger No me van a matar cabronas Vamos, vamos Nosotros podemos Nosotros podemos Ok, ok, ok Los tengo, los tengo Recarga de Iquito Solo quedan dos Pero ven, ven, ven Corre, corre Para llegar al Al helicóptero No lo mates No lo mates Ven ¿Por qué? No, porque si lo matas Va a aparecer el helicóptero Y no vamos a alcanzar A llegar Entonces, por eso Ven Lleguemos aquí Y lo matamos ahí Para que llegue el helicóptero Ok, perfecto Nicolás Qué guapo que te ves Nicolás Con tu gorrito Pero el internet Va un poco raro A ver Esperemos que llegue Se va a teletransportar Ok, viene por ahí Yo lo mato Lo he matado Perfecto Aquí viene el helicóptero Te va a aplastar Cuidado Que no nos aplaste Cuidado Nico No Te va a aplastar ahí El helicóptero Vamos a sacar armas A ver Qué arma podemos comprar Recuerda también La munición arriba Porque si te acaban Se te van a acabar Las pandas Y dale a curar también Ahí abajo Dale a curar Sí, porque ya estabas A punto de morir ahí ¿Qué carajos? Mira, se conectó otra persona Oh, se conectó Se conectó alguien más Nos van a ayudar Nicolás Tenemos apoyo Tenemos refuerzos Qué bien, entonces siempre Hay que creer un server Pero entra uno Voy a tener apoyo Sí, tú cuando creas uno Ya jugando un rato Entran las personas Mira, tenemos que ir Al otro punto de acá Recuerda siempre Ir al punto del helicóptero Y después empezar a matar A los tipos Ah, cierto Denle like Y si llegan a la meta Subiremos algunos Que otros juegos en cooperativo Sí, chicos Recuerden dejar su like Y ponerle en los comentarios Que otros juegos Quieren que probemos En cooperativo Cuidado, mira Hay arañas Cuidado, cuidado Nos están rodeando Corre, corre, Nicolás Corre, mejor, corre Mira, acá hay más personas Que nos pueden ayudar No, se me acabó la munición Ven, pero ven Ven acá Se me acabó la munición No, Nico Yo hago otro más Corre, corre, corre Corre, corre, corre Escapa por acá Porque mira Hay dos personas que entraron Que nos pueden ayudar Tú corre porque tienes poca vida Vamos Me voy a matar a estos por acá Hay que dispararle desde lejos Y después seguir corriendo Tengo un cuchillo Pero es muy arreglado No, 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 no Con el cuchillo no Ven aquí, ven aquí Escóndete por acá Demonios Que vengan los El apoyo No, Nicolás, cuidado Vamos, vamos Muera, putitos Eran las arañas Son arañas Creo que ¿Qué estás haciendo, Nicolás? Estoy ocupando el cuchillo No, cambia el arma Cambia el arma No, la mía no tiene munición Pero yo te dije Que comprar la munición, Nicolás Perdón, pero Cómprate un cuchillo No Corre, corre, corre No, no, no Te van a matar Ven, ven, ven Escapa, escapa Escapa, corre, corre Tú corre, tú corre Solo escapa Solo corre Tú también tienes que ir No, porque yo tengo vida Tengo más vida Tú escapa Porque si te matan Ya no vas a poder entrar, Nico Yo salto a pez Vamos, vamos Voy a matarlos a todos Para que venga el helicóptero Y nos salve Mira, llegó mucha gente Llegaron como cuatro personas más Mira, hasta llegó Po Hasta llegó Po también El de rojo Ahí está Po Vamos, Po Tú puedes Ok, con mucho cuidado, Nicolás No te estás muy ahí, Nico Estás al borde Idea mía o es que yo los mato con el cuchillo Ok, no, no, Nico No los mates Toma No, no, no me quedan balas Creo que no me No, ya no me quedan balas Demonio No, 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 no No, Nico Tú solo corre Tú solo corre Quedamos en manos de los otros Te mataron Pero, Nicolás Es que quería hacerlo todo Te dije que corrieras Ya no nos queda nada Tenemos que pedirles ayuda Nicolás Has perdido a aburicido No pude proteger a mi primo Mi primo ha muerto Por mi culpa No, fue culpa mía A ver, me voy a curar Perdón, ahora sí que no Ahora sí que Apúrate, Nicolás Estoy aquí aguantando No, what the fuck Me están disparando Me están tirando Eh Eh, bazucas No, 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 no Uy, 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 no, no Ah, cuidado que te vienen por derecha Izquierda, derecha No puedo morir No puedo morir Tenemos que ir al punto de allá Voy a correr a ese punto Y tienes que aparecer, Nicolás Tienes que aparecer rápido Tienes que aparecer rápido Rápido Me tienes que ayudar, Nico Si no vamos a morir aquí todos Pero al menos entraron más personas Porque si no Hubiésemos estado perdidos aquí Porque si no Se mamut Se mamut Ahí viene What the fuck What the fuck What the fuck Vamos, Diego, tú puedes No, las bazucas Pero ¿por qué todo viene hacia acá? Vamos, ya te vienes Entré, entré Corre, Nico Corre a donde estamos en el What the fuck Aquí también me vienen No, no, no Me queda poca vida Aquí también Hay uno ¿A dónde está? ¿Cuál jugador eras tú, Nicolás? Era el 3.55, creo Parece Ven por acá Ven al punto del helicóptero Player 3.35 Anda Tú puedes matarlos a todos Suto, me trabé Hoy no Ok, al menos me quedan vidas O sea, me quedan balas Está llegando Voy, voy Llego, llego Ayúdame, Nicolás No sé si tenga Todas las balas necesarias Para poder matarlos No, ya se me Creo que Se muere Tomen, cabronazos Corre, Nico Vamos Vamos, lo mato, lo mato Hay que matar a los de las bazookas Primero Uy, me queda sin cubrir Ay, que está con lag Que está con lag Que me muero, vamos, Nicolás Tú puedes Cuidado a los detrás de ti Que están atacando Corre, Nico No Somos dos contra mil Vamos A ver What? Pero creo que hay Hay gente por allá No, no, no Yo te recomiendo Yo te recomendaría Que te le deje Creo que está Mira ¿Qué es eso? Es Po en versión araña Si lo viste ¿Qué carajo me acaba de matar? Es Po en versión araña Pero que rayos ¿Cómo sabes que es Po? Porque es la Ah, la campaña sale No, creo que Es como una mezcla de Po O sea, te parece Po, headshot Po, headshot Vamos, matalo, Nicolás Tú puedes Ahí está, Nicolás Tú puedes Vamos, vamos Te va a atacar el jefe final, Nico Mira Cuidado ¿Y qué es? No, ay, me tira Me tira llamas Y encima Voy con una pistolita Pero miren Es una araña gigante No, no, no Yo tengo que ir a mi compañero Se teletransporta Mi compañero tiene Si tu compañero tiene más armas Ok, ahí viene el compañero No Se mató ¿Te mataron? No, no, no es eso ¿Qué pasó? ¿Se acabó la batería de tu PC? ¿Sí? ¿Qué dices? Acaba de morir Nicolás se murió Porque se le acabó la batería Pero miren La araña de Po Nos ha destrozado Y de verdad Yo creo que Nunca íbamos a ganar Nicolás, la verdad No, tuvimos que haber traído Desde el inicio Mejores armas Sí, mejores armas también Pero aún así Estuvo entretenido O sea, por eso necesitamos Muchísimos likes Para repetir esta experiencia Todos los jugadores Fueron asesinados What the fuck Es que no entiendo Por qué apareció Ese monstruo gigante En la ronda 2 Se supone que aparece En la ronda final Era la ronda 4 Sí, era la ronda 4 La ronda final Es como la ronda 10 No entiendo qué pasó Pero bueno Chicos, está muy difícil Ahora jugar Slendytubes 3 En Multiplayers Así que tienen que dejar su like Para que volvamos a jugar Y podamos ganar Pero esta vez una partida definitiva Así donde lleguemos Lo más lejos posible Lo más lejos posible Con una buena PC Ahora sí vamos a tener la PC Y vamos a poder jugar Todo el día Y ganar todas las partidas Del mundo Así que chicos Tienen que dejar Miles de likes La meta era 30 mil likes ¿No es cierto? Sí, 30 mil Para más cooperativos En el canal Y nos vemos Boomies En el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!